Los 55 niños que disfrutan del campus de fútbol organizado por la Concejalía de Deportes de Villarrubia de los Ojos durante esta primera quincena del mes de julio, no solo juegan al fútbol y entrenan, también realizan multitud de actividades paralelas. Esta semana han visitado la Cooperativa El Progreso que celebra en este 2017 su centenario con multitud de actividades y eventos. Pese a su corta edad, los jóvenes saben dónde se encuentran. Conozco dónde se tritura la uva, que es como un tornillo que no tiene fin. Y también conozco la bodega y dónde se guardan los vinos. Por ejemplo, donde se hace el vino, donde llevan los agricultores el vino, la aceituna y demás. Aquí traen los agricultores, la uva y la aceituna y también se hace aceite y todas esas cosas. Los niños del campus de fútbol dieron una vuelta alrededor de las instalaciones, haciendo el recorrido que hacen las uvas desde que entran en la bodega hasta que salen ya en la botella de vino, visitando las básculas, descargaderos o las naves de elaboración y de crianza. Todos o casi todos han visitado en algún momento la bodega antes o saben un poco de qué va la vendimia, entonces lo enfocamos un poco desde ese punto de vista de la recolección de la uva. Cuando termina la recolección en el campo, qué es lo que pasa aquí en la bodega. Pero vamos, son visitas muy agradecidas. Con este tipo de visitas, los pequeños, además de jugar a fútbol, aprenden en valores y conocen también la historia de su localidad. A parte de, lógicamente, la disciplina futbolística, también lo enfocamos mucho por ahí, por el tema de valores, compañerismo, el respeto, el saber mantener los turnos. Y yo creo que los niños no solo aprenden mucho de fútbol, que lo hacen, sino también un poco ahí en el tema de valores. Los 55 niños del campus de fútbol han vivido una quincena apasionante haciendo lo que más les gusta, jugar al fútbol. En la segunda quincena del mes de julio, otros 55 pequeños disfrutarán igual que lo han hecho ellos.